Insistir, querer, mejorar, corregir, son todas palabras que hoy en día pasamos y atravesamos momentos donde hay que hacer ese tipo de cosas, esa es la realidad, el resultado no nos queda conforme con lo que sucedió, buscamos e insistimos todo el partido y no se nos está dando, esa es la verdad, la realidad. Y al principio la primera jugada, bueno hay un poco de todo, pero sí con ese sabor de bronca particularmente en que no se nos están dando las cosas, pero confío mucho y que el resultado va a llegar cuando tenga que llegar. Trabajo a diario para que se pueda reflejar lo que vengo diciendo desde el principio, estamos en mitad de torneo con partidos pendientes y seguiremos insistiendo en lo que creo. Gracias.